Gracias por acompañarnos en una edición más del resumen. Les saluda Roxana Flores y Mariluz Cisneros. Los residentes del Condado Gurn recibieron una triste noticia al enterarse del fallecimiento de Harvey Hall, quien fuera alcalde de Bakersfield por 16 años. El alcalde había decidido el año pasado no correr para la alcaldía de la ciudad y dedicar más tiempo a su familia. Aunque había estado hospitalizado en los días previos a su muerte, no se sabe cuál fue la causa exacta de su fallecimiento. Harvey Hall había sido benefactor del Fondo de Becas Estudiantiles de CSUB. No nos queda más que darle el pésame a su familia y agradecerle por el apoyo a los estudiantes de CSUB. Y a otro que tenemos que darle las gracias es al aún presidente de CSUB, Horace Mitchell. Como les mencionamos, el semestre pasado, Horace Mitchell decidió retirarse como presidente de CSUB después de 14 años en el puesto. Para honrar su trayectoria, se organizó un evento en el que hubo mariachis, danzas y discursos de despedida y agradecimiento para él y su esposa Barbara Mitchell. Extrañaremos al presidente Mitchell, pero le deseamos lo mejor en este nuevo capítulo de su vida. Uno de los últimos eventos que en los que participó el presidente Mitchell fue la ceremonia de graduación, donde más de 1,500 estudiantes recibieron su licenciatura y la cual se llevó a cabo la mañana del 18 de mayo. Este año, la administración decidió llevar a cabo una sola ceremonia, a diferencia de años anteriores, donde se celebraban dos ceremonias. Un día antes, los estudiantes de maestría también celebraron su logro en el Icardo Center. Las semanas previas a la ceremonia principal, se llevaron a cabo ceremonias de graduación pequeñas, como la ceremonia de Chicana Commencement y el Black Graduates Recognition Ceremony. Les pedimos al presidente Mitchell y a los recién graduados y le damos la bienvenida a la nueva presidenta de la universidad. El 20 de marzo, se anunció que Lineth Zalesny sería la nueva presidenta de CSUV. Zalesny ha servido a la comunidad de Fresno State por 30 años, en los cuales ha sido profesora, representante del Departamento de Psicología y vicepresidente de Asuntos Académicos. El pasado mes de abril, visitó CSUV para reunirse con los estudiantes de varias organizaciones del campus y escuchar sus preocupaciones. Ella dice que quiere ser una presidenta que tenga presencia entre los estudiantes para poder entender mejores sus necesidades. Lineth Zalesny tomará cargo de la presidencia de CSUV el 30 de junio. Ella es la primera mujer que toma el cargo de presidenta en CSUV. La nueva presidenta llega en un momento de cambios y desafíos para CSUV y el sistema CSU. En enero, el gobernador Jerry Brown dio a conocer lo que sería el presupuesto de California para el año 2018-2019. En esta propuesta se otorga 92 millones de dólares al sistema de universidades CSU. Profesores y estudiantes de las 23 universidades del sistema se reunieron el 4 de abril para protestar contra esta propuesta. Ya que dicen que no hay suficientes fondos para la educación superior. El 11 de mayo, el gobernador lanzó una revisión a la propuesta en la que se otorgan 100 millones de dólares al sistema CSU que deberán ser utilizados para mantenimiento infraestructural. Estos fondos no son permanentes ya que solo serán otorgados este año. El monto de 92 millones de dólares no cambió, lo que preocupa a representantes del sistema CSU, quienes declararon que no habrá un aumento en las colegiaturas. Necesita poner más dinero en el sistema de educación de California State University porque es el sistema más accesible a los estudiantes. La propuesta final será revelada en junio. Es todo de nuestra parte. El resumen regresará el próximo semestre bajo nueva dirección. Les agradecemos su sintonía y les alentamos a que voten en las elecciones estatales el 5 de junio. Gracias a Runner News Network en inglés por permitirnos usar sus historias. Recuerden visitar nuestra página de YouTube y nuestra página web para ver los videos completos. Además, en nuestra página encontrarán historias escritas por nuestros compañeros de The Runner. Disfruten del verano y buena suerte a los graduados. Gracias.